Después de varias inspecciones en la zona de la quebrada Hualpuca entre los municipios de Hualococti y San Simón sobre la carretera longitudinal del norte, en donde se presentaban grietas, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas ya realizaron la reparación de la vía de acceso. Cuando se comenzó a dar esto de las grietas, inmediatamente se hizo una inspección por parte de Protección Civil. Se solicitó también al Ministerio de Obras Públicas que hiciera una inspección, una valoración de la situación. Se hizo y se tomó cartas en el asunto. Todo lo que dejó Fomilenio en materia de infraestructura queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, de FOBIAL, según el caso. En ese sentido, son estas instancias las obligadas a darle el mantenimiento. Entiendo también que hay una garantía de la infraestructura creada. Ya se han tomado cartas en el asunto. Entiendo que ya se han reparado también las grietas. De momento es con lo que se cuenta. Primero, por razones presupuestarias. Segundo, porque según la valoración que hacía Obras Públicas, era lo que se necesitaba. De volverse a presentar el agrietamiento o de volverse a agudizar el problema, entonces sí se vería de qué manera se interviene en alguna obra de orden permanente para que esta situación no se esté repitiendo año con año. Según el funcionario, se reparó las áreas mayormente afectadas y esperan que con la llegada de la época de verano, esta situación no se vuelva a presentar en los próximos días. Esperemos que esta reparación sea más sólida en el sentido de que no vuelva nuevamente a aparecer estas grietas. Tuvimos la reunión de la Comisión Departamental de Protección Civil y ahí se nos informaba oficialmente de parte de los delegados departamentales de Protección Civil que ya estaba subsanada este deterioro, estas grietas, y que ya los vehículos estaban transitando con mayor normalidad. Siempre el terreno es frágil, siempre el terreno es frágil y siempre hay una tendencia a que la situación pueda volverse a presentar. Aunque ahorita tenemos una pequeña ventaja, no tenemos lluvia. Estamos entrando a la época seca y eso nos da un poco de ventaja porque la humedad es la que también abona a que estas grietas aparezcan, a que estas situaciones se den. Entonces, pero igual siempre mantener las precauciones del caso y invitar a la población de que ante cualquier situación que pueda presentarse en la carretera, pues notificarnos lo de inmediato. A pesar de haber reparado las grietas debido a la acumulación de agua en el sector, siempre se mantienen algunas medidas de precaución para los conductores que utilizan dicha carretera. Además, las autoridades de Protección Civil se mantienen en permanente monitoreo del lugar. Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias.